Unir es sumar, crecer, fortalecer, triunfar. Por eso, yo me uno. Camina junto a nosotros por la formación técnico profesional. El 11 de octubre a las 9 de la mañana en el Mirador Sur. Uniendo Pasos es un evento del Infotep en sus 29 años. Acompáñanos para que juntos construyamos una nación llena de oportunidades.